¡Véjelo! 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 Seguidores de Baltasar Gaona, banderado al Partido del Trabajo en los pasados comicios, arremetieron contra la camioneta del rival de Don Balta, Alfredo Jiménez, conocido como El Gallo, del Partido de la Revolución Democrática a la Alcaldía de Tarímbaro. Cuando lo vieron salir y subirse al vehículo en las inmediaciones del Congreso del Estado. A Jiménez le gritaron de todo. ¡Línchenlo! ¡Ladrón de urnas! Fueron algunas de las cosas que la turba coreaba, al tiempo de que trataba de bajar el hombre del automotor. En la unidad recibió golpes, e incluso se fue a toda prisa de la zona, pero con un vidrio roto. La policía jamás intervino, aunque presenció el acontecimiento. La gente de Don Balta, enfurecida, aseveró que los iban a recibir en el Palacio Legislativo. Desde las 14 y 16 horas, pero solamente les daban larga. Hace unos días, la Sala Regional del Tribunal del Poder Judicial de la Federación Concedente Oluca, anuló la elección para la alcaldía de Tarímbaro y Zaguayo, y ordenó elecciones extraordinarias. Lo cual, en la primera de las demarcaciones, ha caldeado a sobremanera los ánimos. El bullying al gimio al gimio al gimio al-gemio al gimio al-gemio alicia. ¿Qué tocó, ayoda el c CC de batero? ¡Sécalo, sécalo! ¡Futo!